Hablábamos de un vídeo, de la carátula de un vídeo Esperar que en dos minutos, con las pantallas, aquí estamos Recordar porque ahora sí tenemos el vídeo y vamos a ver la noticia completa Y como ya era el principio y habéis faltado muchos, la repito que no es muy larga A ver, estábamos comentando con el tema de los bonos, que todo ha saltado ya Y están saliendo muchísimas, muchísima información sobre todos estos Pues bueno, llamemos los amigos de lo ajeno Y aquí lo tenemos Bueno pues, estaban comentando directamente desde el gobierno, aquí lo tenéis De la presidencia de la República de Colombia, estamos viendo ahí Desde la misma presidencia de la República de Colombia Diciendo, ahora os lo leo, que este vídeo es falso Puedes aumentar tu fortuna en varios millones si tienes 215.000 Encargué a Alison Castillo un proyecto para mejorar la vida de nuestros ciudadanos Lo ha conseguido muchos clientes, han mejorado su nivel de vida, han pagado deuda Se han comprado una casa y han mantenido a sus familias Muchos colombianos ya están recibiendo pagos del programa que teó Alison Castillo Bueno pues, desde el mismísimo gobierno, como veis, de Colombia Presidencia de la República de Colombia Este vídeo que circula en redes sociales es falso Aclaramos que Alison Castillo La Corporación Renovación Ciudadana y Prosperidad Universal, Gesara No tiene ningún tipo de relación, ni está encargada de proyectos del Gobierno Nacional Reiteramos y alertamos a la ciudadanía sobre un posible caso de fraude En el uso indebido de la imagen del presidente Gustavo Petro Lo estamos diciendo, está cayendo estos, o este, mejor dicho, fraude Son todos, es que no me lo puedo creer Después de 11 años ya estamos viendo la caída de los estafadores Falso, lo dice directamente el presidente La presidencia, perdón, de la República de Colombia Al vídeo volvemos a colocarlo Para que quede claro Que el mismísimo O la mismísima presidencia de la República de Colombia Y su presidente Gustavo Petro Que esto es un fraude Que no tiene nada que ver Puedes aumentar tu fortuna en varios millones Si tienes 215 mil Encargué a Alison Castillo un proyecto para mejorar la vida de nuestros ciudadanos Lo ha conseguido Muchos clientes han mejorado su nivel de vida Han pagado de euros Se han comprado una casa Y han mantenido a sus familias Muchos colombianos ya están recibiendo pagos del programa Que veo Alison Castillo Que no tiene nada que ver